No sean así. Cantante de La Voz México se presenta en Tecate Pal Norte y nadie la fue a ver. Tecate Pal Norte es uno de los festivales a nivel internacional más importantes que existen. Decenas de bandas se presenten. Obviamente, los primeros que están en el escenario son los menos famosos, porque tocan temprano y sobre todo en el pleno sol. Es así que, cuando un cantante es nuevo, normalmente lo ponen primero, tanto para que se vaya fogueando, tanto porque la gente realmente no lo va a ver a él. Pero a veces las cosas salen de control y llega a ser muy triste. Como el caso de esta cantante que se presentó directamente en La Voz México y nadie la fue a ver. En redes sociales se ha vuelto viral el video de una chica que se presentó en el Tecate Pal Norte y solo una amiga fue a verla. El lugar estaba completamente vacío, no había nadie más. Pero aún así, la chica en el escenario lo dio todo. Y además, quien había ido a verla se puso bastante intensa y la apoyó también con todo. Fue entonces que muchos se preguntaron, ¿quién fue esa cantante y por qué le hicieron eso? Bueno, su nombre es Andrea Eli y participó en el famoso programa La Voz México. En su momento le fue bien, pero parece que el público la olvidó demasiado rápido. Y en su presentación todo estaba vacío. Pero increíblemente, tal vez esto que parecería una pesadilla podría terminar ayudándola en su sueño. Y es que mucha gente ha tenido bastante empatía con ella, ya que la felicitaron porque, a pesar de que fue su primer gran concierto y nadie estuvo ahí para verla, ella lo dio todo y siempre con la mejor actitud, como si estuviera a reventar. Y además, aseguraron que la chica que estaba con ella era su mejor amiga. Y es por eso que le dijeron que tenía mucha suerte, porque con una sola persona que esté ahí que te ame y te apoye, valía la pena. Y es que según reportes, la chica que la acompañaba no se fue en ningún momento hasta que terminó la presentación. Es por eso que recibió muchas palabras de apoyo, le dijeron que no se rindiera y que lo hizo muy bien. Y su nombre se volvió tendencia en la redis. Y la gente comentó que ahora sí les gustaría verle. Es así que la chica cantó sin público. Pero aún así el video se ha vuelto muy viral y tal vez la va a terminar lanzando la fama. El video dice como cuando solo tu mejor amiga va a verte al pal norte. Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? En lo personal te voy a ser honesta, creo que en la vida tienes que darlo todo. Y que la vida te va a tumbar una y otra vez, pero tú te tienes que levantar una y otra vez. Y por ejemplo, esta chica lo más seguro es que le dolió, pero aún así lo dio todo. Y eso se valora. Y la gente por eso le está apoyando tanto ahora. Y además, que ahí esté su mejor amiga con ella. Si es tal cual como dicen realmente de ese tipo de amigas, vale en oro. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Si tú hubieras sido la cantante, ¿qué harías? Si tú hubieras sido la mejor amiga, ¿qué harías? ¿Tienes una amiga así que la apoyas siempre? ¿O tienes alguna amiga que te apoya siempre? ¿Y qué crees que pasa ahora con su carrera de esta chica? ¿Va a despegar o mejor que se retire? Déjame tu reflexión, quiero conocerla.